Música Señores, gracias por continuar esta mañana. He compartido un video con nuestro personal para que veamos de entrada un poquito de esto, porque refiere a un instituto que surgió como una ilusión. Hablaban sobre todo de su capacidad técnica. A mí siempre me ha gustado ver este tipo de iniciativas que favorecen a los jóvenes. Y entonces agradezco la presencia aquí esta mañana de sus rectores, el Instituto Superior, Instituto Técnico Superior Comunitario, y además comunitario. Que le voy a preguntar si esas palabras tienen alguna implicación, comunitario. El maestro Francisco Begazo Ramírez, muchísimas gracias por estar esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Y gracias a ti por invitarme a tu programa. Yo siempre te doy seguimiento donde quiera que tú estás, en la televisión desde hace mucho tiempo, pero siento satisfecho y complacido que me haya invitado aquí, y más para hablar del tema que te interesa y le interesa mucho al público sobre la educación. Yo quiero que por favor ponga esa imagen de nuevo, porque quiero que mientras estás corriendo esta imagen, que usted le describa a la gente qué es el Instituto de Educación Técnico Superior Comunitario. ¿Qué es? Nosotros sabemos que esto surgió con una idea de hacer un centro que era extraordinario para la formación, sobre todo en temas digitales y demás. ¿Cómo usted lo encuentra? ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, nosotros en el ITSC, Instituto Técnico Superior Comunitario, tenemos primeramente comunitario, porque es para ayudar a la comunidad, no sólo donde está enclavado, sino todo lo que se refiere a los sectores marginados de la ciudad de Santo Domingo, de la provincia, y sectores aledaños, como la provincia de Monteplata, San Pedro del Macorís, Alto Mayor, San Cristóbal, Las Romanas, te menciono esas porque son donde llegan al instituto los estudiantes. Estamos mirando unas imágenes que son muy dinámicas, de gente estudiando diferentes cosas o diferentes oficios. ¿Usted me puede describir lo que esos jóvenes están haciendo, lo que hemos estado viendo, de qué se trata, de qué se forma la gente allí? Allí tenemos 26 carreras técnicas superiores en 7 áreas. Las áreas son electricidad, tenemos área de construcción, área de informática, área de artes, tenemos área de turismo y gastronomía, y área de salud. Allá se pueden formar como técnicos superiores en odontología. Dos aspectos. Mecánica dental, higiene dental. Imágenes médicas y enfermería. Eso es el área de ciencia de la salud. Pero tenemos, en el área de industrial, tenemos logística, que es la única institución de educación superior que da esa carrera. ¿Logística? ¿De qué va la logística? Logística es lo que ustedes hacen aquí. Sí. Lo que se hace comúnmente. ¿Cómo se distribuye el tiempo, los espacios, y los procedimientos para...? Montar un evento. Hay gente que dice, ¿de qué curso para montar eventos? Oye, logística. Tenemos también, hablando de eventos, producción de eventos. Ah. También es la única institución de educación superior que tiene esa carrera. ¿Y cuánto duran esas carreras? Cada carrera ya dura siete cuatrimestres. Hay que entrar siendo bachiller, y en dos años, cinco trimestres, usted se gradúa. ¿Cómo técnico, en el área que sea? Técnico superior. ¿Técnico superior? No un técnico cualquiera, porque técnico hace en muchas partes. Tres meses, seis meses, cuatro meses, técnico en tal cosa. No, técnico superior. Sí, porque hay gente que te dice que técnico en tres días, de que usted va a aprender inglés. Vaya usted, en cuatro ediciones usted aprende inglés. Técnico superior. Eso no es así. Con la ventaja de que usted puede terminar su licenciatura, en la mayoría de sus universidades dominicanas. Que tienen acuerdos, que lo reconoce. Y en algunas universidades de Estados Unidos, con cuatro, no, un par de cuatro metros más, dos o tres, cuatro metros más, usted termina su licenciatura. Yo cuando estuve leyendo, y le voy a decir una cosa, cuando leí con más interés, lamento decirle, fue porque tuvo problemas en el instituto. Usted vino a suceder una problemática seria. Yo creo que realmente entre el personal había quizás un ambiente de falta de confianza. Su antecesor había sido denunciado, fue destituido por el presidente de la república, y después llegó usted. Siempre es como difícil traer de nuevo el ánimo, y quizás una nueva logística, un nuevo modo de hacer las cosas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué encontró usted a su llegada al instituto? Permíteme decirte a ti, decirle al público en general, que la situación no es cómoda, porque a mí me toca, en un momento, que lo que debo hacer, una transición de la transición que se venía haciendo. Ya. Nosotros entramos juntos en agosto del año pasado. Ah. Yo como vicerrector académico, bueno, voy cómodo con la parte académica, porque yo lo que estoy es profesor. Esa es mi vida, la docencia, la academia. Entonces me tocó asumir de manera interina la rectoría y seguir como vicerrector académico. Ah. Eso ha sido difícil, aunque ya estamos sorteando la situación, porque usted va a luchar, o a bregar, con gentes que llegaron, la mayoría con usted ahí. bien o mal, son gente nuestra, que supone. Exacto. Entonces, no es igual usted llegar a un puesto donde los que están ahí son de otro partido, de otro grupo, que usted llegar donde la mayoría de la gente que está es de su partido, o de su grupo, a poner, o a tratar de ordenar, algo que no esté correcto. Pero, se había sustituido entonces a la mayor parte de la gente, porque el instituto fue fundado, creo que por el doctor Leonel Fernández, venía, y es un instituto técnico superior, es de educación, prácticamente la gente que estaba ahí con el cambio de gobierno también cambió entera. Sí. Esa era una de las cosas que se decía en ese momento. Generalmente, se cambia la parte administrativa de la institución. Los funcionarios, y los empleados, en gran mayoría. La parte docente no se toca. Ah, pero... Lo que tiene que ver con la docencia se mantiene intacto, porque allá se entra, como profesor, por un concurso de oposición. Ok. Entonces, Pero había cambiado el personal administrativo. En el 90%, sí. En el 90%. ¿De cuántos personales estamos hablando? Allá, hay actualmente alrededor de 450 empleados administrativos. Y, bueno, habían denuncias de nepotismo, de diferentes prácticas. ¿Usted tuvo que arreglar eso, enderezarlo también? Hemos comenzado a hacerlo. No es tan fácil, por lo que te dije. Pero hemos comenzado, y el que tenía dos personas, le dijo, te quita una. Había gente que tenía tres, quíteme dos. ¿Cómo gente que tenía tres? Sí, familiares y eso. ¿De los partidos, o dentro del mismo instituto? No, si es del partido, no importa cuando usted tenga. El problema es que usted tenga en su área varios familiares trabajando. Eso es el nepotismo. ¿Y cuál fue el caso de más gente que usted encontró, vinculado a la misma gente? ¿Cuál fue el caso? Yo debo decir eso porque... No, nada más, no me diga la persona, dígame el número de parientes. Ah, sí, cinco parientes directos. Cinco parientes directos, mi sobrino, mi hijo, mi... Sí, mi hermano. Sí, había mucho cuestionamiento porque para mí eso siempre... Profesor, usted, bueno, usted es profesor, maestro, eso siempre es penoso también porque de alguna manera el empleo público se ve profundamente vinculado al vaivén político y entonces también la gente entiende que tener un empleo no es un ejercicio de una capacidad que usted tiene para brindar y ofrecer, en este caso al Estado, sino que es agenciarme un puesto para yo tener una oportunidad que me gane en campaña. Eso es la cosa más dura, me imagino, para alguien que administra. Muy difícil y mi compromiso es que las cosas sean como hay que hacerlas. Usted del partido, aquí hay espacio, le damos un espacio, pero aunque usted desempeñe una labor, haga un trabajo. El que no cumpla, y se lo he dicho a todo el mundo, a mis compañeros del partido, a los que estaban, a los que están, a los que me visitan, si hay espacio, yo le doy oportunidad a cualquiera que ustedes me traigan del partido, pero debe cumplir con una tarea, debe hacer un trabajo correcto y debe tener el perfil y el expertise para la labor que va a realizar. Si no es así, no cuenten conmigo. Si eso es bueno, tranquiliza saberlo, o sea, tiene que tener una capacitación para lo que va a ser. Mire, yo podría pensarte un poquito sobre eso. parece que inicialmente en muchas partes cuando se llegó o cuando se llega, se pone mucha persona a trabajar y a veces como que no hay tiempo de evaluar bien las condiciones y la experiencia y el expertise que tiene la persona para la labor que va a realizar. Y hay cosas que hay que irla corrigiendo y estamos dispuestos a eso. Tenemos casos así y los vamos a corrigir si Dios lo permite. Porque nosotros fuimos ahí porque el presidente de la República, el ministro que es un superior y mucha gente confía en que uno pueda hacer el trabajo y nosotros vamos a hacer el trabajo que hay que hacer en esa institución para que sea una institución de primer nivel pero con las condiciones necesarias para que nadie pueda decir en el ITSC se hacen las cosas como le da gana a alguien y no como deben hacer. Usted puso algún tipo han analizado poner algún tipo de normas por ejemplo para las relaciones que era un problema porque mire yo he entrevistado aquí a los personales entre el personal que pasa y voy a lo que usted me entenderá yo he entrevistado por ejemplo creo que en este programa no hemos hablado pero en otros programas anteriores a la gente del VHD el VHD tiene usted habla con sus ejecutivos una política cero tolerancia al acoso cero tolerancia al acoso que es una cosa que yo entiendo que en el poder que el órgano público las entidades públicas deben tener unas normas claras cualquier caso que se dé tiene que tener una vía explícita para documentar para denunciar y para que se proceda para que haya una línea clara eso en el instituto ahora prevalece tienen oye donde yo estoy y donde yo he estado eso no se puede permitir tú sabes yo vengo de la UAS sí de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 43 años como docente y en algunos puestos directivos es inaceptable el acoso sexual y el acoso de cualquier naturaleza en cualquier institución y menos en una institución pública donde la gente va porque debe tener el expertise para el trabajo que va a hacer pero además consideran que se ganaron la oportunidad por hacer el trabajo político y cuando llega ya que haya alguien que porque es superior te quiera acosar te quiera obligar a hacer lo que tú no estás de acuerdo absolutamente no permitimos eso a nadie el que lo haga inmediatamente está cancelado esa es la idea que tenemos y la ejecución que haremos y quiero decirle a la gente porque se lo pregunto al actual rector del Instituto Superior Comunitario es que él llega en medio de una situación donde su antecesor ha sido sustituido en medio de serias denuncias entonces bueno que el instituto adopte medidas para que sean claros ciertos protocolos es importante saberlo ahora bien a mí me gustaría conversar con usted sobre el perfil de los estudiantes que van allá usted mencionó sectores populares me gustaría por favor compartir ese video de nuevo para decirle a la gente lo que uno ve cuando uno ve las imágenes del instituto cuando ve trabajando a las personas en un ambiente que es muy limpio muy técnico muy profesional que tienen recursos o sea estamos mirando personas que están trabajando a nivel como dental que están trabajando en prótesis que están trabajando no sé si lo tienen a mano por favor para que lo pongamos ahora porque está está precisamente ahí lo primero que le preguntaría ¿dónde está situado físicamente el instituto? la gente que sepa bueno estamos situados en la carretera media kilómetro catorce y medio en la entrada del distrito municipal de San Luis donde estaba el ingenio Osama cerca si ustedes vemos los sectores que le quedan cerca ahí al lado ¿cuáles serían? San Luis detrás al frente de los prados de San Luis un poco más para allá está el cementerio Cristo Salvador esa es nuestra área es una zona digamos de personas populares de personas pobres algunos jóvenes que no tienen necesariamente acceso o recursos para ir a una universidad entonces la gente que va allá son muchachos trabajadores muchos supongo ¿verdad? vienen de esos mismos barrios pero también van de otra hay gente que va de otro punto del país si allá acuden personas de Villa Altagracia de San Cristóbal de La Robana de San Pedro de Monte Plata Llamasaba 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 Guerra Boca Chica y toda la provincia de San Domingo incluyendo el Distrito Nacional porque son carreras técnicas superiores pero de 7 cuatrimetres y además tenemos la ventaja de que somos la institución de educación superior con mayor empleabilidad para sus egresados ninguna institución tiene el porcentaje de empleabilidad que tenemos nosotros con los egresados vamos a ir a la pausa cuando regresemos seguiremos hablando con el rector del Instituto Superior Comunitario sobre todo para que hablemos para que hablemos de otros aspectos con el vicerector que se va a sumar a esta conversación y que nos diga de las tareas que tiene y de cómo lo ven que sirve este programa sobre todo para promover y eso me gustaría después preguntarle la inclusión de los jóvenes aquellos que no sepan cuánto tienen que pagar cómo es ese asunto y ya ustedes están viendo porque se considera que este es un instituto superior modelo en el área del Caribe por lo menos así fue concebido otra cosa es que usted me cuente cómo van cuando lo numeran o cuando forjan los números de ustedes frente a la comunidad internacional hacemos este cambio y estamos regresando de una vez gracias